Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cucú, Cucú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, 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 ¿dónde estás tú? Cucú, 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 Cucú